Hey, muy buenas, yo soy Sierra y bienvenidos a estos podcast, podcast, que nadie ve, ando muy cansado, tengo mucho sueño y ha sido un turno pesado, bastante, y eso que es entre semana, por lo general, los turnos pesados son los fines de semana que la gente se aloca un poco más, y tenía ganas de hacer un podcast hace mucho que no hacía uno me veo como la mierda, ya sé, ando sudado, lleno de tierra, sangre, otras cosas y realmente y realmente no sé muy bien de qué platicar, pero, bueno, ustedes no van a escuchar porque tengo el radio bajo sin embargo, yo estoy pendiente del radio, y en este momento acaban de, bueno, ocurrir un robo acaba de ocurrir un robo, y al parecer tienen a los presuntos a la vista, hay compañeros ya en el lugar así que voy a dirigirme hacia allá, con, bueno, con prontitud, con velocidad, porque no sabemos bueno, sí sabemos que ellos son, pero no queremos que escapen lo bueno es que son las 4 de la mañana y no hay mucha gente en la calle, no hay tráfico así que puedo llegar rápido y a lo mejor quizá de eso vamos a hablar el turno el turno este día, esta noche, esta noche de qué hago yo cuando trabajo en realidad, fuera de los chistes fuera de las pláticas y de las historias que cuento este algo, lo más común que pase un turno de noche aparte de, bueno, en fin de semana de fiestas, de gente borracha, haciendo su desastre es lo que más ocurre son robos de hecho hemos tenido, no robos pero sí intentos, bastantes hoy muchísimos, más de lo normal muchísimo más de lo normal no sé qué está pasando con los que buscan bueno, por lo general la gente que está haciendo estos robos en la noche pues solamente buscan algo que robar para intercambiarlo después por droga y ya nada más y probablemente este sea el caso de hoy al que me dirijo vamos a llegar rápido estoy algo lejos pero más vale llegar hay otras unidades cerca más vale llegar también no importa llegar tarde y tratar de de dar un un círculo perimetral de búsqueda en caso de que los compañeros que lleguen primero no lo no localicen al presunto lo malo es que no me gusta ir tan 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 bueno sí me gusta ir rápido pero con sueño con sueño es peligroso manejar porque uno está menos atento de hecho hacer este video me mantiene despierto bastante si no pondría música a todo volumen eso ayuda también mucho hay que llegar ahí rápido ah decía a lo mejor de esto vamos a platicar de qué hago yo en un turno de noche obviamente por cuestiones de derechos humanos de de la privacidad de las personas que arresto placas de vehículos no puedo no puedo mostrarles una detención como tal aunque en realidad quisiera porque bueno estaría cometiendo una una falta a mi reglamento que es exhibir a las personas detenidas lo quisieron porque todos somos bueno según nuestro código penal todos son inocentes hasta demostrar lo contrario no importa que lo hayamos visto asesinar a alguien es inocente pero pues bueno son las leyes y hay que cumplirlas así como como se debe llevamos como a medio camino apenas así que hay que llegar rápido y el camino está cortado quisiera tener otra cámara para que ustedes puedan ver el frente sería sería más interesante quizá para ustedes ok a lo mejor ahorita hago un corte o dejo grabando y después lo edito la verdad no lo sé ya casi llegamos ya veo las unidades están ay dónde están lejos ay aquí hay bastantes baches eso va a ser un problema ay porque mi unidad es un vehículo tipo sedán no es muy alto entonces los baches pegan fuerte pero hay que llegar con esos ladrones mi cubrebocas está un poco sucio por eso ya lo tengo guardado pero más vale prevenir que cualquier cosa ya llegamos al lugar así que espérenme un poco espérenme un poco más vamos a ver si podemos poner la cámara frontal vamos a ver si podemos poner la cámara frontal vamos a ver si Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que la gente entienda y acate las indicaciones de que son las 4 de la mañana, hay gente que trabaja y por eso hay que bajar el volumen o dar por terminada su fiesta. Además, declaro el COVID-19 que sigue presente. A ver, vamos a recordar hacia dónde está, hacia dónde está. Según yo es hacia la izquierda. Vamos para acá. Y pues básicamente, así como me ven ahorita, fuera de todas las bromas que hago, fuera de todos los chistes o pláticas, es esto. Andar estresado de un lugar a otro, de un lugar a otro. Muchos ven a un policía y dicen, ay qué padre andarse paseando todo el día. No me estoy paseando. Voy de un lugar, termino, voy a otro, termino, voy a otro, termino. Y a veces hay pausas que puedes aprovechar para comer, tomar agua, fumarte un cigarro. No sé, relajarte un poco. Incluso ahí no puedes relajarte, tienes que estar pendiente de todo tu entorno. Poder mirar hacia un punto, hacia enfrente porque estás conduciendo y poder mirar hacia los lados con tu visión periférica o directamente voltear. Vamos a ver, vamos a ver. De hecho, a ver si nos encontramos a alguien. A esta hora también. Ha habido muchos robos por esta área. A esta hora y entre semana incluso. Voy a orillarme a ver si en este local no se ve nada y está todo bien cerrado. Porque ahí incluso dejan la puerta abierta cuando roban. Ah, por cierto, este... No sé si les mencioné o si se los mencioné. Que del robo al que acabamos de ir, sí agarraron a los presuntos y los atraparon. Sí los arrestaron y están bajo custodia, entonces... Es un buen trabajo. Hicieron un buen trabajo mis compañeros. Se la rifaron. Porque los dos salieron corriendo. Trataron de escapar, pero no lo lograron. Y lo que me parece más curioso es que los dos trataron de robar una tienda de ropa de mujer. ¿Para qué? No sé. Eran de esos... No es por discriminar. Eran de esos drogadictos que huelen mal. Que sé que... O sea, se nota, se siente, se percibe que llevan dos o tres semanas sin bañarse. Entonces, ¿para qué robar ropa de mujer? No la vas a vender tan fácil ni te la van a cambiar por droga tan fácil. No veo la razón por la que lo haría. No sé si yo fuera un drogadicto a punto así de que ya quiero droga, no sé. A lo mejor ha habido robos a vehículos que les quitan la batería, el estéreo. Y eso a lo mejor te lo pueden cambiar más sencillo, pero... Oye, perro. Este, pero ¿robar ropa de mujer para qué? Al parecer, la fiesta no es por donde yo pensé que era. Bueno, vamos a tratar de ampliar el recorrido. Y también quiero llegar a una... Es como un lote baldío atrás de una plaza. Donde también han robado mucho. Pero algo muy curioso de ahí es que... Antes de robar o después de robar... Este, las personas que han agarrado ahí... Bueno, que han agarrado a varias. Pero ha habido casos muy particulares donde... Donde los que roban son adictos a la heroína. Los que no sepan, la heroína es una droga que se disuelve. Bueno, se calienta con un encendedor, se vuelve líquida. Se mete en una jeringa y se inyecta en las venas de la coyuntura del... Bueno, se puede inyectar en cualquier lado. Pero se inyecta en las venas directamente. Y causa un efecto alucinante... Alucinógeno, perdón, alucinante. Alucinógeno adormecedor. Alguien drogado con heroína no tiene la capacidad motriz de hacer nada. Pero él está volando. Y ha pasado que roban, ahí mismo se pican, como diría un modismo, se drogan. Se inyectan su heroína. Y se quedan ahí, sentados o acostados, viajando. Con todas las cosas robadas. Entonces, es como que... Gracias por ponérmelo tan fácil. Y ya es un punto que quiero limpiar. Paso por ahí a menudo para tratar de localizar a los que andan robando en esa plaza. Ya han bajado mucho la incidencia. Porque cuando me los llevo yo, soy... Pratico muy bien con ellos. Les hago saber que lo que hacen está mal. Todo conforme a derecho, obviamente. Les digo que hay consecuencias jurídico-penales. Para que no vuelvan a robar. Y al parecer han tomado nota y ya no han robado al menos ahí. Pero no falta el que se quiere pasar de listo. Y piensa que yo estoy ocupado. O piensa que yo estoy comiendo. O peor aún, piensa que yo estoy dormido. Y no es así. Así que vamos a entrar aquí. De hecho, a ver. Voy a cambiar a la cámara. A ver, en estos momentos, también de la parte... No sé por qué tengo que pausar el video a fuerzas. Este, para cambiar la cámara. No puedo cambiarla mientras grabo. No sé por qué. Pero bueno, vamos a prender estas luces. Entonces, vamos a apagar mi luz interior. Vamos a prender las luces de la unidad, laterales y frontales, para más iluminación. Y, bueno, no se ve nadie. No se ve nadie. No se ve nada. No se ve nada por aquí, ni nada por allá. Bueno, como pueden ver aquí hay un desastre. Hay mucha ropa, hay muchas cosas quemadas, hay basura. Donde llegan aquí, se drogan y listo. Y de hecho, bueno, voy a darle otra vuelta solo para enseñarles cómo se introducen los ladrones al lugar. Bueno, déjenme, termino de dar la vuelta. Esta, esa pared que está justo en frente nuestra, en frente mía, ustedes, bueno, nuestra, es, mide 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 8 metros, 10 metros. Ellos se agarran haciendo palanque con su propio peso de estos postes para lograr subir, pasar un alambre de púas y del lado derecho una cerca eléctrica para poder subirse al techo del local y tratar de ingresar rompiendo el techo. No sé ustedes, pero si yo fuera un ladrón es demasiado trabajo. Pero hasta, hasta ahí llega el, la desesperación. Los hace hacer cosas que realmente uno, bueno y sano diría, no, no voy a hacer eso, es peligroso, me voy a matar. Porque una caída desde ahí podría ser mortal. Pero a ellos no les importa mucho. Volviendo conmigo a la cámara frontal, trasera, bueno, es mi cámara frontal. Ustedes me entienden. De hecho también voy a dar un recorrido en el interior de la plaza. Realmente aquí nunca ha habido robos, nunca se ha visto alguien tratando de forzar, forcejear, forzar una puerta. Pero mejor prevenir. Ver a través de los cristales, con las luces largas. Es muy importante. Y no, de momento todo está tranquilo. No ha habido, no hay vidrios rotos, no hay, no hay, no sé, escaleras hechas con ladrillos que me digan que alguien estuvo aquí. Entonces, por lo pronto, hoy, espero, porque ya menos sale el sol, espero que hoy no haya un robo. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, otra cosa que les quisiera platicar. Muchas veces ustedes pueden ver a un oficial sin las luces de emergencia prendidas, sin la sirena que viene siendo esta. No sé si se ha de escuchar. Sin eso encendido, pasándose semáforos, o, bueno, pues sí, pasándose semáforos, oyendo muy recio, muy rápido. Es por una razón muy sencilla, que solo requiere un poco de sentido común para entenderlo. Imagínense que a mí me reportan un robo, o gente introduciéndose a una casa, o algo por el estilo. Si yo voy con las luces encendidas en todo momento, así como la sirena, como comúnmente se le conoce, yo ya estoy alertando a las personas que están cometiendo el delito, que voy para allá. Porque ellos, si están en un punto alto, van a ver mis luces, y si no, van a escucharme. Lo que les va a dar tiempo de poder escapar. Entonces, muchas veces, vamos normales, rápido, pero con las luces normales, y al momento de pasar un semáforo, las encendemos. Porque muchos creen, no, es que se las pasan solo por abusones, se las pasan porque pueden, o... Oye, yo salgo hasta las 8 o 9 de la mañana, de nada me sirve pasarme un semáforo antes. No tengo apuro, en lo absoluto. Pero, bueno, es la mentalidad de algunas personas. Voy también a darle un recorrido a una casa abandonada, donde se están metiendo algunos, pues sí, adictos. Pero esos adictos son los que están robando dentro de la colonia, e incluso han tratado de golpear a vecinos del área. Solo que estoy un poco... no soy tan lejos, vamos a llegar, no soy tan lejos. Vamos a cortar camino por una calle que conozco. Y con eso llegaremos más rápido. Bueno, de hecho, podría incluso cortar aquí, solo echándome una pequeña vuelta. Y llegaremos enseguida. Estoy pensando más que nada que esto, más que un podcast, porque no estoy platicando de ningún tema en específico, es como un gameplay de mi vida. Solo estoy narrando lo que estoy haciendo. Pero, bueno, espero que les guste, que lo disfruten, que no se aburran, porque, bueno, esto aparte me mantiene despierto, me mantiene alerta, me hace pensar, me hace hablar, me hace perder un poco el sueño. Y pueden ver un poco más la realidad de qué es ser un policía. No todo el tiempo vas a estar disparando, no todo el tiempo vas a estar en una persecución a alta velocidad, tratando de alcanzar un vehículo, una persona. A veces, muchas veces, vas a estar recorriendo lugares que sabes que son problemáticos, tratando de buscar a las personas que andan robando por el lugar, que andan causando problemas. Para evitar que pasen, tratando de encontrar personas que, si bien no son el delito más grave del mundo, el meterlos, el arrestarlos, va a evitar que próximamente roben, va a evitar que se droguen, va a evitar que compren droga. Eso fue raro. Una carriola a media calle. Pero no había nadie cerca. Este, estaba vacía, estaba vacía, se alcanzó a ver que estaba vacía. No había ningún bebé abandonado, no se preocupen. Ah, ok, vale. Vamos a llegar a esa casa abandonada y ver si encontramos a dicha persona, bueno, o dichas personas que se están quedando en el lugar. Que el otro día entramos a esa casa, está abandonada, como les digo. Y había muchos celulares, muchas carteras, muchos, muchos bolsos, lo que significa que ellos están robando. No hay que ser un genio. Y una excusa muy curiosa, usual y estúpida de la gente que se dedica a robar es que, no sé, puedo ver a alguien caminando por la calle a las 3 de la mañana haciendo algo que merite una revisión. Lo reviso, le encuentro cuatro teléfonos, dos carteras, trae tres mochilas o tres bolsas de mujer. Y, no sé, las bolsas con todo en su interior, maquillajes, este, no sé, papeles importantes que ella sacó, no sé, el ticket de algo que compró, no sé, una funda de celular. ¿Qué otra cosa que no encajaría? Cigarros y resulta que la persona que está revisando ni siquiera fuma. Y le preguntas, oye, ¿y esto por qué lo traes? Y te responden, me la encontré. O sea, todas las personas que he checado así, todas, 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 sin excepción, me han dicho, me lo encontré. Se han encontrado, según ellos, celulares, herramienta, baterías de carro, estéreos. Es como que, oye, ¿por qué después de tantos años y viendo que no funciona, que igual te voy a restar porque estás variando los hechos, lo cual es una falta administrativa? ¿Por qué sigues utilizando la misma técnica? Y, bueno, vamos a llegar aquí. Aquí es la casa abandonada, que digo. Y va a estar, está muy grande esta casa. Y a lo mejor no debería entrar solo. Pero lo bueno es que traigo mi GPS, donde la central y mis compañeros ven donde estoy en todo momento. Y vamos a cambiar de cámara para, para ver, a ver si pasa algo. Bueno, la casa, la casa abandonada en cuestión es la que pueden ver aquí a la, a la, a la, bueno, en frente suyo, no está ni tan a la derecha, está en frente suyo. Así que vamos a ver, que hay en el interior. De hecho, me los voy a traer conmigo. Aquí. De hecho, me los voy a traer conmigo. Aquí, en la naturaleza. Ahora, como lo d правильно, te cubrila en el interior. Aquí, en la naturaleza. aceite en la naturaleza. quote.